Gracias a todos los integrantes agradeciendo la invitación que se me ha hecho. Es expresado por el doctor Guillén Michal, la alta responsabilidad que tiene esta comisión ejecutiva. Recuerdo de lo dicho por Horacio hace más de 20 siglos en un poema, hoy debemos sembrar a desarrollar en ciencia y tecnología. Por los gobernadores, por los gobiernos de 20 años, que es el umbral que aquí se ha marcado por el doctor Enrique Cabrera. En los pedregales del analfabetismo, especialmente en física, química y matemáticas. Desarrollo de la ciencia y tecnología que necesitamos para dentro de 20 años. A mí me parece que es indispensable, señor gobernador y presidente de esta comisión, que se subraya. Y si hemos de crear premios a la ciencia y la tecnología para el desarrollo de quienes ya...